Muy buenos días, bueno, les presento esta es una compostera en la cual tenemos sustrato, cierto, o tierra de hoja y al interior tenemos nuestra lombriz, ya, esta compostera donde están contenidas, cierto, la lombriz, acá hacen el proceso, cierto, de descomposición, ya, también esta compostera tiene unos orificios, ya, que nos va a ir entregando, este es el humus, ya, esto tiene un filtro, una especie de colador, entonces va cayendo la tierra, cierto, más fina, que es la que en realidad tiene la mayor cantidad de nutrientes, cierto, para abono, bueno, ¿de qué se alimentan las lombrices? Las lombrices se alimentan de, acá tenemos, cierto, pedazos de manzana, cáscara de huevo, ya, en realidad no tenemos ningún problema, cierto, alimentos cítricos, ya, no se le puede echar ni naranja, ni ni mandarina, ni limón, ya, porque el ácido, cierto, de esa fruta, la mano, bueno, vamos a meter la mano acá para poder mostrar, cierto, cuáles son las lombrices, por ejemplo, acá tenemos, cierto, las lombrices y también tenemos acá unos bien pequeñitos que son los huevitos, ya, esta lombriz, es la lombriz californiana, cierto, que es delgada, ya, no hay tan gran tamaño, pero sí es muy voraz, su periodo de reproducción son bastante acelerados, entonces uno con un poco de, con un par de lombrices.